Muy peligroso Vean como el buceo ¿Qué está pasando aquí? ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡La vieja cagona te hizo esto! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Canin! ¡Ah! ¿Karenla? ¿Eres tú? ¡Aaah! ¡Qué gracia! ¡Carola! ¡Ya viene! ¡Vete de aquí! ¡Tú ve! ¡No! ¡Carola! ¿Y cómo te puedes de cagar con tu mamá? ¡Vete! ¡No! ¡Ahhh! ¡No es fea! ¡Vete de aquí! ¡No es fea! ¡No! ¡No es fea! ¡No es fea! ¡Arriba a la sierra y también cuña gana! ¡Gracias a todos, junio a la historia! ¡Con queyearsados con el poder! ¡Que Dios diga si quieres no matarme! ¡Faltean que arriba los míos caen! ¡Sigan bien! ¡Era chiquán de todo! ¡Sanme a los cruzados con la espada! ¡Veamos, Crystal! Gracias por ver el video.